Música Claro, vos podrás decir a quién se le ocurre Y esta locura Que nos llegó al teléfono de denuncia Y que realmente no se puede creer No resiste menor análisis Lamentablemente no es algo que sea aislado Cada tanto tenemos algún caso De esta magnitud Porque imagínate 8 años Le pide que acelere Está manejando un camión 8 años manejando un camión Lo pone a su hijo a manejar un camión y lo filma Obviamente si lo filma piensa que está bien Y que es una gracia Porque después además se va a jactar de eso Bueno, 8 años ¿En qué cabeza cabe? Le pide que acelere un camión Olvidate del cinturón de seguridad Bueno, obviamente eso ya Es un dato que pasa a segundo plano Si pone un chico de 8 años Nene 8 años a manejar No le vas a pedir alguna medida de seguridad Básica Le pide que acelere Le pide que use el embrague No llega a los pedales Tiene 8 años Bueno, y ahí va por una calle bastante angosta Tratando de maniobrar el camión Imagínate si alguien cruza Si pasa en bicicleta Bueno, el mismo nene El padre que está arriba del camión No puede terminar el camión volcado En cualquier lado Porque además ni siquiera puede tener La fuerza, los reflejos No tiene la capacidad Un nene de 8 años De manejar ningún vehículo Menos un camión Pero, ¿y si se cruza alguien Y se pasa otro nene jugando? Por ejemplo En esa calle de Garín Que es un barrio Que parece tranquilo Pero tranquilamente Puede pasar alguien ahí Caminando, cruzando Otro auto Una bicicleta Una moto Si prestás atención Hay gente caminando Claro, va por la vereda Va hacia los costados No cruzando Ahora vas a ver que aparece por ahí Una persona caminando ¿Y qué pasa si pierde el control O pierde el dominio del camión Y se va sobre la vereda? Aplasta a esa persona No le importa al padre El nene no va a tener la culpa El nene lo toma como un juego Si lo que el padre le está enseñando Es que esto que está haciendo Es una gracia Es algo divertido Ahí pasa alguien caminando Por la izquierda El nene mira a la persona Que pasa caminando Le dice Bueno, que acelere Que aprieten embrague Te amo Bueno, lo graba como un momento histórico En la familia Como si estuviese aprendiendo A andar en bicicleta Una verdadera locura En un ratito Vamos a seguir con más detalles